La historia de por sí es increíble porque es una nena de 12 años que harta de una situación de abuso intrafamiliar decide grabar a su abusador. Nosotros contamos esa historia en el noticiero, calculo que fue hace ya dos años, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Por lo menos. Y todavía el abusador sigue prófugo. Y todavía sigue prófugo, insólitamente, porque bueno, hay una orden de detención. ¿Quién es el hombre tan poderoso? Este hombre se llama Leandro Martínez, es un... bueno, era CEO contador, CEO de una compañía multinacional. Ah, con lo cual se comprueba lo que decimos siempre, que el abuso no es solamente una cuestión de los pobres, que también hay abusos terribles entre los ricos. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que cuando se da también una situación de una fuga tan persistente, habla también de que hay recursos económicos para sostenerla. O sea, nadie, digamos, con una orden de Interpol, de detención, puede estar dos años y medio muy tranquilo si no dispone de fondos para, de algún modo, aceitar algún circuito, ¿no? Y documento falso, supongo. Sí, sí, sin duda. De hecho, el día que sale la detención, Rolando, lo van a buscar al barrio donde estaba y... Barrio cerrado, lugar caro. Barrio cerrado, lugar muy caro, exclusivo en la zona oeste. Segundos antes, sale en su camioneta con su esposa de ahí. O sea, obviamente... ¿Que la esposa lo protege? Es un abusador de una nena de 12 años y la esposa lo protege. ¿Y era el tío? Sabemos que sí. ¿Era el tío? Era el tío, sí, sí, lamentablemente sí. De un hecho que además, insólito, como bien lo decías, Rolando, ustedes lo trabajaron. Es decir, la niña en un momento no encuentra mejor forma de comunicar. En su casa, debido a los robos y demás, habían puesto, digamos, cámaras. La niña no vive en un barrio cerrado, sino abierto. Habían puesto cámaras y en una visita, en donde este hombre se acerca a desarrollar otra maniobra abusiva, queda filmado, o sea, en el sector... Entonces, bueno, esto ya lo... Y yo recuerdo que era en la habitación de ellos. Sí, 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 efectivamente. O sea que están los abusos hasta filmados. Por eso, lo insólito es que sale la orden de detención, este hombre se escapa unos segundos antes, evidentemente alguien le avisa, a partir de ahí, esto era con la bonaerense, se deja... ¿Y deja todas sus propiedades? Deja sus propiedades, pero creemos que sigue manteniendo recursos. ¿Y cómo él pudo preparar la fuga? O sea, ¿tardaron en ir a detenerlo? Tardaron lo suficiente para avisarle, y después tardaron lo suficiente en sacar los oficios a Migraciones, sacar los oficios a la Policía Federal. Entonces, hubo una cantidad de días en la cual este hombre dispuso una libertad absoluta para hacer lo que quisiera, porque... Ahí está su rostro, lo estamos mirando. Efectivamente, estaba escrito que había una orden de detención, pero esa orden no estaba comunicada. Tiene hasta cara de buen hombre, ¿viste? Sí, 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 una persona relativamente joven, 43 años, pero bueno, obviamente que nadie se mantiene fugado dos años y medio si fuera inocente. ¿Tanta guita tenía? Evidentemente tenía, tiene y ya ha invertido mucho. Se hablaba que cuando esto tramitaba en Borón, ahora pasó, digamos, a Moreno, se hablaba de que pagaba un costo diario que alguien cercano al sistema judicial le cobraba para mantenerlo prófugo. A avisar de cuando caía algún movimiento. Efectivamente, ¿no? Con lo cual, evidentemente, estos costos va teniendo, pero bueno, evidentemente, ante la abrumadora prueba, que sabe que va derecho a un juicio oral y derecho a la cárcel, elige este camino. Creo que es auspicioso que el Ministro de Seguridad de la Nación ha, por estos días, ha fortalecido, digamos, lo que es la recompensa por sus datos, a cuatro millones de pesos. Lo ha subido de un millón a cuatro, es decir, dando una prioridad y dando una alerta a las fuerzas de seguridad que hay que trabajar en serio y a la fiscalía, tercera que interviene, que trabaja en serio, ¿no? Tiene cédula roja de la Interpol, tiene pedido de captura por Interpol este sujeto. Sí, 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 efectivamente, tal como todas las... Y no paremos de mostrar la foto, por si alguien lo tiene cerca y lo reconoce. Yo confío que por estos días, la difusión, la preocupación de ustedes y el hecho de esta decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, de ponerlo como prioridad, va a hacer caer algunas complicidades, ¿no? Doctor, ¿hay alguna presunción de que esta persona podría estar en algún país limítrofe de Argentina? Tuvimos varias informaciones. Por ejemplo, hace unos meses hubo un informe concreto de que estaba, por ejemplo, lo voy a decir abiertamente, en Cava, aquí en la ciudad, en Caballito, en un lugar donde viven familiares. O sea, fue visto acá en... Fue visto. Cuando la policía recibe esa información, también dice que llega tarde, que justo un día antes se fue. Entonces, evidentemente, este hombre tiene los mecanismos... Es decir, cuando la bonaerense tenía que buscarlo en Moreno, segundos antes se retira. Cuando la federal tenía que buscarlo, bajo una información fidedigna en la capital, un par de días antes se retira. O sea, pareciera que no está tan lejos, pero pareciera que... Sí, pero siempre tiene alguien que le avisa. Efectivamente. Pablo, gracias por venir y gracias por la historia. Gracias a ustedes, Rolando. Gracias, Rolando.